Bueno chavales, ya lo tenemos, ya está aquí el primer Fighter's Pass al completo y se me ha ocurrido la idea de hacer un vídeo sobre cuáles me parecen las mejores inclusiones de este Fighter's Pass con respecto al juego. Voy a mezclar una serie de factores, voy a mezclar la sorpresa de que esté el personaje, la importancia que tiene ese personaje en la historia de los videojuegos y su inclusión en Smash y cómo de divertido es jugar con él. Primero lo voy a decir rollo más subjetivo, para mí, para mi gusto, el que menos me ha gustado ha sido Banjo empatado con Byleth, después en una posición por encima estaría el Guasón y después en la primera posición empatados el héroe y Terry. Eso sería, para mi gusto, subjetivo, lo que espero, voy a intentar ser más objetivo, ¿vale? Sobre la inclusión, la sorpresa y todo esto, así que vamos para allá. El puesto número 5 por el culo Terainco, eso para empezar, Bailes. Es un personaje que no tiene sentido, su inclusión, que no lo pedía nadie y que es de una saga sobre representada en Smash, de supuestamente uno de los mejores juegos de la Switch, pero que es demasiado reciente. Y su moveset está guay, pero no es asombroso. Lo único que tiene es alcance y potencia, pero no es algo que no tenga ningún otro personaje. No añade nada distinto encima de la mesa, pero bueno, aún así puede estar divertido manejar al personaje. Su escenario me encanta personalmente, al igual que las canciones con las que viene el personaje, pero no es un personaje que debería haber estado en el Fighters Pass. Con mucho debería haberlo puesto en el juego base, ni su moveset añade nada realmente interesante. En fin, debería haber puesto a un personaje de una saga que no estuviera representada en Smash para dar más riqueza a la cantidad de universos representados en el juego y ser más aún el crossover más ambicioso de la historia. Pero esto es lo que tenemos, lo hecho, hecho está. El número 4, a tu madre se la encuadro. El Iguajón. Es una de las mayores sorpresas, ya que Persona no tiene apenas historia con Nintendo y nadie lo pedía, pero su inclusión es muy buena, ya que representa una de las sagas más queridas actualmente en el mundo de los videojuegos y a la vez es una de las sagas más queridas y con más personalidad en Japón. De primera, su moveset no es demasiado interesante, solo porque el especial hacia los lados es como un veneno temporal. Básicamente es como Shake, pero un poco más fuerte. Pero donde comienza lo interesante es cuando invoca a su persona, que hace sus ataques mucho más fuertes y tiene una recuperación de locura, haciendo que al invocar a su persona sea como Cloud cuando usa su límite, pero todo el personaje en ese tiempo. Es un personaje muy rápido, pero es un poco débil hasta que invoca a su persona, cosa que recuerda a Cloud y entonces con su persona se vuelve bastante, bastante más poderoso. Esa mecánica con su persona le convierte en un personaje único y acompañado de una selección de temados impresionantes de toda la saga Persona, pues creo que es una inclusión bastante buena. El número 3, Terribiento. Este personaje es bastante interesante y lo considero mejor inclusión que el Guasón. ¿Por qué? Pues os lo voy a explicar. Este otro personaje tampoco lo pedía a nadie y nadie se podía imaginar que entrar en Smash. Y ahí lo tenemos, con un escenario lleno de cambios de personajes de King of Fighters y con 50 canciones. Una puta locura, solo por las canciones ya vale la pena pagar por el personaje. Incluso aún te esperarías más al Guasón que a este personaje en Smash, porque es de un juego bastante tapado del género de lucha. Tú piensas en lucha y a lo mejor puedes pensar en Street Fighter, en Tekken, en Soul Calibur, Mortal Kombat, pero King of Fighters es un poquito más de nicho y es un poco raro verle en Smash y creo que la sorpresa es incluso mayor que la del Guasón. Además su moveset está interesante, pero es lo mismo que vimos con Ryu y Ken, lo que se añade a la mecánica que al tener 100% se bloquean los ataques más poderosos del personaje. Pero creo que es un personaje muy necesario en Smash, ya que no sea solamente Ryu y Ken los únicos representantes del juego de lucha clásico, debería haber más. Creo que puedo hablar en nombre de todo el mundo si digo que este personaje no lo pedía ni Cristo, ni tampoco lo conocía nadie, pero al final ha terminado encantando a todo el mundo. Nadie lo quería y todo el mundo se ha enamorado de él al jugarlo, y al jugar en su escenario, y su banda sonora y todo. Este tipo de personajes son increíbles, es magia pura, el como ni siquiera le conoces y te llegas a enamorar de él con su escenario, música, su jugabilidad divertidísima, en fin, es una pasada. El número 2, Banjo. Parecía algo imposible en Smash, su derechos son propiedad de Microsoft, y es de una grandísima saga de Nintendo 64 en su época dorada con Rare. Una época que mucha gente recuerda con cariño, este es sin duda alguna del personaje que más sorprende que Stenius Bass, incluso más que Cloud, o que el Guasón, o que Terry, debido a que pertenece a Microsoft, que tiene su propia consola, la Xbox, que es competidora de Nintendo y de Sony. Es un hecho, o sea, es un sueño hecho realidad para muchos fans, y yo no he jugado a sus juegos, pero creo que el escenario que eligieron y cómo está representado es muy, muy fiel al juego original. Además, el escenario es muy interesante, ya que tiene una escalera en forma de caracol que va girando para que se vea qué más hay en ese mundo. En fin, le intenta dar como un toque de falso 3D, único que no se ve en ningún otro escenario. Y no sé si lo sabéis, pero todos los escenarios de Smash tienen trampa cutre, que es que representa muy bien lo que la persona puede ver, pero si pausas el juego, usas la cámara y la mueves, puedes verle las costuras al escenario, que está todo súper cutre y poco trabajado en la zona que no es visible para la gente. Este escenario rompe con esa cutre y está en 360 grados, muy trabajado. Sobre el moveset de Banjo, lo interesante es el envite de invencibilidad, parecido al de Charizard, y también que Banjo salta tres veces y que si sabes hacerlo, puedes literalmente volar, usando las granadas, saltando, usando el arriba más B, en fin. No es demasiado interesante en cuanto a cómo lucha, pero su inclusión es muy importante para la historia de Nintendo y para la historia de Smash Bros. Y el hecho de que el escenario se vea en su totalidad también, ya que rompe con todo el resto del juego. Este era uno de los mayores sueños de la gran mayoría de fans de Smash, y se ha visto cumplido, cosa que parecía imposible. Y el campeón, como ya sabéis todos, ¡El Niñue! Este creo que ha sido la mejor inclusión, haciendo balance de todos los aspectos que he nombrado al principio, que son la sorpresa, la importancia de su videojuego en la industria del videojuego, y un moveset interesante y divertido. ¿Por qué lo considero? Pues muy sencillo, es un personaje que a pesar de que no era tan difícil de creer que fuera a entrar en Smash, algo difícil sí que era. Y además Dragon Quest es una leyenda en Japón, por lo que es muy importante su inclusión en Smash. El escenario incluido no tiene nada realmente interesante, pero el moveset del personaje es interesantísimo. Digamos que es una mezcla entre Link, Daraen y Sulk, pero a la vez es un personaje único, ya que tiene un grandísimo repertorio de hechizos que salen en una lista al azar. Por lo que lo hace un personaje muy divertido e interesante, ya que juega muchísimo con el azar. Además de que de vez en cuando hace golpes críticos, que son súper potentes, cosa que lo hace uno de los personajes más chetos de todos los juegos de Smash, si no es el personaje más cheto de toda la historia en Smash. Es un personaje jodidamente divertido de manejar, por todas sus mecánicas aleatorias, y tanto por ser una especie de Link Mago como por esas mecánicas, y representa una de las sagas más importantes de la industria de los videojuegos. Una saga que creó un subgénero de videojuegos, y una saga que es una religión en Japón. Por lo que por estas razones considero que ha sido la mejor inclusión de este primer Fighter's Pass, y tendremos que ver en el segundo a ver qué otros personajes meten, y por supuesto haré otro top de personajes cuando saqué en el segundo de momento. Esto es todo. He dado primero lo que es según mi gusto, a mí los que menos me han gustado han sido Banjo y Baileth, y los que más, Héroe y Terry, empatados. Y después he hecho un top más o menos objetivo, he intentado ser objetivo, he intentado tener una visión general de la opinión que puede tener la mayoría de la gente, y creo que me he acercado a lo que la gente considera que son las mejores inclusiones de este Fighter's Pass. Es un video que tenía muchas ganas de hacer, y ponedme en los comentarios cuál es vuestro top, ya sea más subjetivo, o lo que vosotros consideréis que es más objetivo, y eso, cuál es el personaje que más os ha gustado de Fighter's Pass, ponedme lo que os apetezca en los comentarios. Vale, nos vemos en otro video.